1 cuando se hace esto avanza gira la palma de la mano que está al frente y la que recoge 2 es un gusto estar de nuevo con vosotros en este vuestro canal el inhas art hoy continuamos el aprendizaje de el karate dosho tokan recuerda que estamos iniciando otra vez todo el programa bien en orden actualizado conservando todo lo tradicional y buscando la mejor metodología para que puedas aprender en este tiempo por algunas actividades que les expliqué en una publicación no pude grabar clases y espero que hayas podido entrenar porque ya casi terminamos lo correspondiente al décimo que para entrar ya al noveno donde sus mercedes obtendrán el cinturón blanco entonces primeramente nos ubicamos en un subidachi seis a baja 1 2 y quedamos en la posición ahora mocuso el tiempo de meditación inhalando siempre por la nariz exhalando por la boca dejan todos sus problemas y se concentran en el entrenamiento de este día mocuso ya me ya sabes que en tu casa lo puedes hacer un minuto dos tres bueno es tiempo libre y ahora vamos a decir el dojo con tanto en japonés como en español con uno de sus significados más puntuales recuerda que según el país según el dojo o escuela puede cambiar un poco cada valor ya que en la traducción se puede interpretar en el español en diferentes formas pero básicamente es lo mismo siempre con esos cinco principios tan importantes dojo kun traduciría pregón del dojo hitopsu jinkaku kansaini suto murukoto ante todo en busca de la perfección y el carácter hitopsu makoto no misho mamuro koto ante todo defender el camino de la verdad hitopsu doryukuno senshi no yachinao koto ante todo siempre la fidelidad y el espíritu del esfuerzo y la constancia hitopsu rei guio o monsuro koto ante todo el respeto hacia los demás hitopsu kepkyu no yo y machimuro koto ante todo controlar el comportamiento violento y el saludo a esa esencia de las artes marciales a ese do marcial ahora senseni rei saludo al sensei en sus casas hacen la reverencia tohani rei saludo entre todos os excelente me paro ubico y ahora en sus casas kiriksu kiriksu es arriba y en el caso del grado que sus mercedes tienen en este instante sería kiriksu décimo cue y sus mercedes ascienden ya saben que si tenemos varios cues entonces va desde el grado más alto hasta el grado de más principiante o hasta el grado de la criatura que recién está llegando muy bien vamos a iniciar entonces el yuntai taizo en forma rápida en tu casa conoces que debes entrenar durante ojalá como mínimo una hora ahorita hacemos un breve calentamiento y acondicionamiento físico para pasar a las técnicas hoy vamos a ver la ejecución correcta del shuto uke en el aprendizaje del décimo cue y sube la rodilla al frente y sube la rodilla al frente y sube la rodilla antibio ya que haya rage y sube la rodilla a paciencia de extinción tomate la rodilla vamos a ir s Silver-Ish işte San Chi Go Movimiento de hombros hacia adelante 1, 2, 3, 4, 5 Hacia atrás Yichi Ni San Chi Go A los lados, movimiento de la cabeza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arriba y abajo 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Muy bien, ahora Seguimos de calentamiento Y acondicionamiento físico Ya con un implemento de artes marciales Con tu almohada o lo que tengas en tu casa Recuerda Debes calentar Esta porción cuando hagamos las clases en vivo Que es algo que tengo Perfectado que no se me ha olvidado Solo que la logística del lugar no me lo ha permitido Vamos a trabajar Un calentamiento largo como es Pero por ahora en tu casa por favor Recuerda Como mínimo 20 minutos Muchas veces la gente se queja Ay, que por qué un calentamiento tan largo Miren Conozco muchas personas Que a lo largo de los años Se van lesionando Sobre todo las articulaciones Por falta de un buen calentamiento Entonces quiero que sumercierse en sus casas No vayan a sufrir de eso El calentamiento debe ser largo Ojalá hasta una hora Después Otra hora de técnicas y práctica Pero uno calienta muchísimo Y se prepara Posiciones Pecho erguido Lo primero que vas a hacer Te ubicas en motodachi Que es como posición de caminante O renojidachi Posición ya sea en L o 45 atrás Desde ahí Estira el brazo adelante Con la palma cerrada El dedo padre El gordito lo guardas Estira Y vuelve atrás Y golpea con fuerza Con el codo El implemento de artes marciales Uno Ich Ni Por ahora vamos a trabajar primeramente esto Uno Dos Cuando llega al final Gira Y ajusta Queda básicamente Como en la boca del estómago Más arribita del ombligo Más abajito del pecho Y ahí vas Uno Dos Uno Dos Cuando se avanza Vas a ubicar la cadera O el tronco de frente Cuando retrocede Queda básicamente como 45 grados Uno Dos Uno Dos Si queda totalmente horizontal No hay problema Pero es bueno que te vayas acostumbrando Como 45 45 Frente 45 Va Ich Ni San Chi Go Roku Shish Hachi Ku Hyu Kia Ahí va a ser el Kiai Ahora el otro lado Lo mismo Marcas distancia Te ubicas Tronco Adelante Atrás Posición Renohidachi O motodachi Vamos Ich Ni San Chi Go Roku Shish Hachi Ku Yu Cha De esto vas a hacer unas 5 series Ah que son muchas repeticiones Si ¿Por qué? Quiero que sus Mercedes Cuando van Se grabe el movimiento de la cadera hacia adelante Cuando retrocede Atrás Y el ajuste Por ahora trabajamos atrás Uno Dos Suave Y atrás con fuerza Ahora lo opuesto Como esta zona se tiene que fortalecer Vamos Este elemento está un poco alto La altura es al medio Pero el caso Como lo tengo amarrado allá arriba Lo voy a hacer más alto Sus Mercedes Golpean con la punta de los dedos Y vuelve atrás Uno Ajusta Dos Vuelve Ich Ni Ich Ni Ich Ni Ya sabes que no es tan alto Es por mi implemento Pero lo correcto sería A esta altura Va San Chi Go Roku Sichi Hachi Ku Hyu Cambio El otro lado Primeramente está En algo que es libre Porque esto es un punto Que toca Fortalecer bastante Más adelante Veremos La aplicación del bunkai De esta técnica Por ahora Preocúpate por hacerla bien hecha Adelante Atrás Tronco Al frente Shomen Retrocede Queda casi como en hand me Y el corazón Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya Eso Cambio Ahora Trabajamos la primer porción Recuerde que son cuatro movimientos en el Shuto Buke Uno Dos Uno Dos Se mueve la cadera Vuelve Atrás Uno Dos Bien Ahora Siguiente paso Tienes Ya aprendido Que los dos nudillos O esta zona Es el Seiken Ahora El Shuto de la mano El Filo Con el Filo de la mano Vas a golpear Golpea Y vuelve atrás La técnica en el aire sería Uno Como estamos al medio Entonces defiende las costillas flotantes Y no se puede ver Ni así Ni así Debe ser derechito Como una espada Como si fuera la Excalibur O una Katana No se puede torcer ni para allá ni para acá Derecho Y golpeas Cuando vas allá Abre la cadera Cuando devuelve Cierra Uno Dos Uno Dos De lo anterior Se me olvidó decirte También haces unas cinco series Para pasar ya a hacer esto Entonces va Uno Dos Cierra Abre Cierra Abre Si yo lo hago acá Si yo lo hago acá Es exactamente lo mismo Entonces Estoy Cierra Acá Perdón Abre Cierra Uno Dos Está quedando más alto Porque el implemento está acá arriba Pero recuerda que la altura Es sobre el mentón Ahí Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Ya! Cambio De otro lado Exactamente lo mismo Posiciones Entonces Cierra Abre Cierra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso Haces también cinco series Y posteriormente lo haces en el aire Entonces Abre Cierra Uno Dos O puede ser opuesto La forma en que quedas Está cerrado y abre Uno Dos Cuando va La palma gira Y queda con el filo Devuelve Queda la palma mirando el rostro Uno Dos Ichi Ni Sam Chi Go Roku Sichi Hachi Ku Yu Kia Eso Cambio Son un bracito Abre y cierra Ichi Ni San Chi Go Roku Sichi Hachi Ku Yu Kia Excelente Y por último Lo que vamos a desarrollar en esta clase Pues la última técnica Combinamos los cuatro movimientos Primero Uno Dos Y el segundo Uno Dos Esto completa la técnica Me hago primeramente de lado Ya sabes Motodachi O Renohidachi Samotodachi Posición de caminante O posición de L corta Y va Primeros dos Segundos Cuando Haces como tal la defensa Y se golpea en el medio Es donde queda la cadera abierta Cuando cierra Queda la cadera al frente Uno Dos Uno Dos Esto defiende o golpea con el costado Y la mano golpea Ya sea en el pecho, garganta, boca, del estómago La otra Vamos con los cuatro movimientos Ichi Ni San Importante Miren Sale desde atrás Desde el oído No por acá Completo Va Resbala Y se ubica Uno Cuando se hace esto Avanza Gira La palma de la mano que está al frente Y la que recoge Dos Vuelve a girar Esto se hace simultáneo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Chia Cambió Posiciones lo mismo Ichi Ni San Chi Go Roku Sichi Hachi Ku Yu Kira Ya sabes Uno Dos De esto también desarrollas como mínimo cinco repeticiones Y después lo puedes combinar con el implemento marcial Golpea Uno Dos Uno Dos O si tienes en esta forma Uno Dos Uno Dos Lógicamente ya sabes lo de la altura O si tienes por ejemplo en esta forma También Uno Dos Uno Dos Uno Dos Lo importante es que fortalezcas Y así Tenemos entonces El quijón completo Uno Dos O sea el básico completo Bien El anterior Gedan Barai Uno Dos Tres Ahora con fuerza Y cambiamos Número cinco Posiciones Se ubica Ichi Ni San Chi Go Kia Cambio Ichi Ni San Chi Go Kia Excelente Por favor repasa Como te digo Ojalá mínimo una hora y media Después de esto Te ubicas Bueno Aunque sea una horita Giras de espaldas Te ubicas el cinturón Lo arreglas Que quede bien Ya quedas Presentable Musu Idachi Seiza Uno Dos Tres Ahora Vamos a hacer el Dojo Kun Todo en español Únicamente Cierra los ojos Meditación Eso Inhalas por la nariz Exhalas por la boca Recuerda que en este grado Estamos trabajando El vocabulario Para que te acostumbres Si eres antiguo Te va a quedar más fácil Si eres nuevo Te vas acostumbrando Y abrimos los ojos Y conforme vayas avanzando Cada vez va a ser más exigente Porque si hay ya Diferentes Cue Diferentes cinturones Que se exige El vocabulario Bien aprendido Recuerda que Recuerda que Cue Traduce Uno de sus significados Es Niño Aprendiz Y también vamos a ver Lo que simboliza El Cue Noveno El cinturón blanco El amarillo El octavo Y así sucesivamente Va Pregón del dojo Ante todo En busca de la perfección Y el carácter Ante todo Defender el camino De la verdad Ante todo Siempre la fidelidad Y el espíritu Del esfuerzo Y la constancia Ante todo El respeto Hacia los demás Ante todo Controlar El comportamiento Violento Saludamos A la esencia De las artes marciales Rey Os Saludo al sensei Rey A eso Mercedes saluda Saludo entre todos Rey Os Entre cada integrante Del tocho Me ubico arriba Y ahora Kirikzu En sus casas Según los correspondientes Que tienen Una vez arriba Muchísimas gracias Es un gusto Estar de nuevo Con todos vosotros No se preocupen Que yo sigo adelante No los voy a dejar Por el camino Vamos a llegar muy lejos Y espero que esta clase Sea de muchísimo provecho Para ti Y para la gente Que pueda Compartir O recibir este conocimiento De porción útil Hasta Nuestra próxima clase Subtitulado